Estas nuevas ideas de la Centro Sur son iniciativas de comunicación directa y oportuna con el cliente, aprovechando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Utilizando las nuevas tecnologías que tiene ahora la Centro Sur para lograr tener una comunicación más directa con el cliente, se ha implementado una dirección electrónica que se denomina alerta.centrosur.com.es Este correo para alertas brindará facilidades a los clientes que desean reportar deslizamientos de postes ocasionados por las lluvias, ramas caídas contra las instalaciones, postes chocados, cables caídos u otros incidentes. De manera que los clientes que detecten y nos quieran ayudar de manera inmediata algún problema que exista con las redes eléctricas, por ejemplo, un choque de algún vehículo o ramas sobre las líneas, o que las líneas se han roto y están caídas en el suelo. Y ese tipo de emergencias que deberíamos tratar de resolver en forma inmediata, les agradeceríamos de que se comuniquen precisamente a través de este correo electrónico, quizás enviando fotografías y la dirección exacta, de tal manera de que la empresa pueda, en forma emergente, enviar sus cuadrillas a su personal, de tal manera que se arregle el problema que puede existir, que pueda provocar incluso ciertos tipos de accidentes, o incluso únicamente la falta de energía eléctrica. Gracias. Gracias.